La reducción del presupuesto a 900 millones de lempiras, siendo ese uno de los factores eminentes del mal funcionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y mostrando las acciones claras de tercerizar cada vez más al sistema de educación. Dicho lo anterior, reconocemos que la actual crisis de pandemia y huracanes nos dejó terribles consecuencias económicas. No obstante, eso no debería de ser un argumento válido para seguir con la reducción descarada del presupuesto del sistema de salud y educación, que son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Actualmente hay otra intención y posible recorte de más de 900 millones de lempiras del presupuesto de la UNAM, promovido por el Consejo de Ministros y sometidos a discusión en el Congreso Nacional, en el cual es un acto inconstitucional. Al igual que el robo descarado que han hecho por años, es el Instituto Nacional de Prevención del Magisterio, IMPREMA, extrayendo el dinero de las jubilaciones y pensiones del sector magisterial, del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo. Estudiantes, docentes, trabajadores y sociedad en general, estamos en el deber de poner en alto definitivo a este modelo privatizador impulsado por el actual corrupto y dictatorial gobierno que asegura la reducción al presupuesto en salud y educación, pero aumenta drásticamente y asegura el presupuesto para el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, así como la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad, mostrando sus cobardes intenciones de amedrentamiento en contra del pueblo hondureño y beneficiando nuevamente a la élite que gobierna a Honduras. Es clara la incompetencia y molversación de fondos del actual régimen al maximizar poder de las armas y minimizar los derechos universales, como es el acceso a la salud y educación pública y de calidad. Como sector estudiantil universitario articulado, estamos totalmente en contra de cualquier recorte de recursos a sectores de educación y salud del país. Hacemos un energético llamado a la comunidad estudiantil al estar alerta y activo para que podamos hacerle frente a estos atropellos, a los derechos humanos fundamentales como es la educación. Cuando la educación está en peligro, todo es permitido, excepto no defenderla. Educación pública primero para el hijo del pueblo entero.